Solo me encuentro ahora, solo con mi dolor Niégame que tu cariño ha sido una infame traición Solo con mis recuerdos, con mi último dolor Niégame que tus besos me diste un poquito de amor Creíste que mi cariño tan solo fue Como algo que se recuerda ya sin querer No niegues que yo te quise, porque tal vez Tus ojos avergonzados no sabrían ver Si enferma de amor te encuentras alguna vez Y sufres lo que yo sufro por tu querer Espera que si amor diste amor te ven No niegues que me quisiste yo a ti también Si enferma de amor te encuentras alguna vez Y sufres lo que yo sufro por tu querer Espera que si amor diste amor te ven No niegues que me quisiste yo a ti también Vien